Hola a todos chavales, soy Cruella de Rocks y bienvenidos al primer, primeras impresiones del canal. Chicos, hoy os traigo The Witcher 2, es un juego que hace poco que tengo. Me lo pillé en pack, en Steam, por un precio bastante razonable, creo que me ha costado los 2, 5€ y está muy bien. Pero la oferta ya se ha acabado, así que... lo siento mucho si a alguien le interesaba. Nunca he jugado a la saga The Witcher, así que... pues entonces tenéis que entender que no sé mucho. Y si comete alguna tontería o comete algún fallo, me lo tenéis que perdonar. En fin, eh... ok, pues nada, poco más, no sé cómo se verá. He estado haciendo algunas pruebas porque tiene algunos problemitas, porque está el... Yo... a ver, mi PC, mi PC el problema que tiene es que es un PC para jugar, y no para grabar. Y entonces, ¿qué pasa? Si juego y grabo, pues se resiente todo un poco, sinceramente. Se resiente un poquito lo que viene a ser bastante el procesador. Porque cuando me lo hice, no me puse un procesador, me puse un i5, no me puse un i7, porque estaban ya los i7, pero dije, me voy a poner un i5, me ahorro algo de dinero, porque lo voy a usar para jugar. En fin, vamos a empezar una nueva partida sin tutorial, está claro. He probado un poquito el juego antes, para ver cómo iba. He tenido que cambiar la configuración de OBS, porque me pasaba lo mismo que me pasa cuando intento grabar Kingdom Hearts 2 con OBS, que me pega tirones. Y con esta configuración creo que va bastante mejor. El problema de esta configuración es que gasta menos CPU el procesador, o sea, perdón, el OBS gasta menos CPU, pero, 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 lo que pasa es que pierdes un poquito de calidad a la hora de grabar. Pero bueno, me da un poco igual. Luego, después de este vídeo, probaré a ver si puedo grabar Kingdom Hearts 2 con esto, y si no, tendré que grabar Kingdom Hearts 2 con Fraps. Porque sí, la ganadora ha sido Kingdom Hearts 2, ya lo voy avisando. Hostia, cómo se oye esto, ¿no? La musiquita, vamos. Ay, chueña. No, vale, no. Me estoy tomando esto muy a la broma y son los primeros minutos. Por cierto, si os gustan estos primeros minutos que haga de juegos, tengo ya preparado otro. Y si queréis que lo suba, pues, pues, dejar un like y comentar en plan, Roxas, nos gusta que hagas estos primeros minutos de algunos juegos y tal. Tengo pensado varios juegos, incluso juegos que me habéis sugerido. Así que, puede molar, puede molar bastante. En fin, estoy por saltarme un poco esto, ¿no? La intro, a ver, yo, mola bastante, pero aquí nos interesa jugar, aquí nos interesa darnos de hostias. Por cierto, soy muy malo en este tipo de juegos. He probado cinco minutos y me han matado como tres veces. Y está en normal, no está en difícil. Así que nada. Venga, va. Este mediaño, 1271. No, sí, mira, sí. La última vez que Donald curó. Está registrado oficialmente. La última vez que Donald curó. Te ves ahí, en los registros oficiales del Vaticano, en plan... Tal, se funda... Se funda la primera iglesia en la ciudad de no sé qué. Y luego en el siguiente guión pone... Primera cura de Donald en la historia. Jesucristo baja y se pone a llorar. No sé, algo así. Hostia, Gerald, te veo un poquito mal, ¿eh? Pero con los gráficos en ultra, ¿eh? Te veo mal, pero con los gráficos en ultra. Joder, para ser un... Un juego que no es nuevo, nuevo, nuevo. Sé que es de hace unos años, pero no es muy, muy nuevo. Gráficamente está bastante roto. Yo creo que el de Witcher 3 en mi PC... Todo en ultra. A lo mejor sí que lo puedo tirar un poco, pero grabar eso ya va a ser imposible. Vamos. Oh, hola. Mazmorras del Castillo de los Lavalette. Tres días después de la batalla. Estoy jugando con Mando, ¿eh? Por cierto. Estoy jugando con Mando. Alguno a lo mejor se enfada, pero no se me acostumbra a jugar con Mando y me mola más. Has perdido el gordo. Hice puta vida gordo y con mala suerte. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso sí un poco gratuito, en plan... Buenos días, buenos días. Me gustaría pedir el desayuno de la casa. ¿Cuál es el desayuno de la casa? Pues mis puños en tu cara. Ah, sí. Ha sido eso, ¿eh? Completamente. No sé cómo se irá, la verdad. He hecho algunas pruebas. A lo mejor se me oye mucho a mí o muy poco al juego, pero bueno, os aguantáis. Cazador de monstruos y una mierda. Un hijo de perra. Oye, oye, perdona, ¿eh? A mi madre no le faltes. Por cierto, yo no quiero decir nada, pero el señor Geralt... Que a partir de ahora le voy a llamar Gerardo, porque... A ver, aquí estamos en España. Y aquí los nombres tendemos a traducirlos. Son Goanda, ¿no? Pero bueno, sí. Ya me entendéis, ¿no? Pues nada, el señor Gerardo parece que tiene una conferencia con este hombre. A ver, si estoy... No estoy atendiendo la historia es porque... Antes, luego lo volveré a jugar cuando me lo quiera pasar del todo. Para entrarme en la historia. Esto es para probarlo. Oh, mira esas texturas, papu. Te daría un apretón de manos si pudiera. Muy gracioso. Fuck you. Que te follen. Family friendly, chicos. Me ha dicho que... Fuck you. Ha dicho I love you. No ha dicho eso, ¿vale? Que quería decir que, no sé, entre el pelo blanco y los ojos amarillos. En plan felino. No sé, pero más que Geralt o el señor Gerardo me recuerda más a Sianort. Yo no digo nada. Y no lo digo porque lo relaciono y todo con Kingdom Hearts. Es que se parece, el hijoputa. Es Terra North. Lo han fichado por este juego. Hostia, ahí... El brazo izquierdo se le dio un poco a la mierda, ¿eh? Las gráficas ahí... Las texturas y el movimiento están mal ahí, ¿eh? Cuéntame todo lo que recuerdes. El ataque al completo y todo lo ocurrido en la cámara solar. Sabía que pasó algo. Y nos han cogido presos y tenemos que contárselo. Ahora, chicos, voy a saltar una parte del inicio del juego. Y me vais a decir, ¿por qué Roxas eres tan cabrón? Pues principalmente porque os voy a quitar lo mejor, que es la tía desnuda que es al principio del juego. Porque no me da la gana de que YouTube me meta un strike o alguna mierda por enseñar unas tetas. Así que os vais a fastidiar un poco, ¿vale? Yo os voy avisando. Cuéntame, solo lo importante. Pues vale. Si vas aquí, aquella mañana el rey me hizo llamar. Pues sale una tía en bolas, ¿sabéis? Y te despiertas con ella y dices, hostia, ¿pero qué es esto? Por favor. Entonces lo que vamos a hacer es ir directamente al ataque. A ver, os resumo esto. Es muy fácil. Es que te llama el rey y tienes que hablar con él antes del ataque. Y los planeáis un poco y ya está. Así que vamos a ir directamente al ataque. Vamos a saltar. Lo siento mucho. Ahora me dais todos 50 millones de dislikes por no enseñar una tía en bolas. Pero es que si no... No sé. Me joden el vídeo o alguna cosa. Aquí a lo mejor se peta un poco. Aviso. Hay mucho enemigo en pantalla. A mí me va bien, pero el OBS cuando lo graba dice, hostia, aquí hay muchas cosas. Me estoy petando. Y se peta. Además, como va a 60 FPS, pues... A tomar por culo. Pinchito de soldado. Lleva dos espadas y no las usa. Solo usa una a la vez. Pero bueno, hombre. Márcate un Roxas. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a ir tranquilamente al campo de batalla. Cuidado, cae un lagazo ahí. Vale, aquí. Vamos a por este. Estoy bastante malo en este juego, ¿eh? Voy a ir avisando. Así que si muero, no me lo tengáis en cuenta. Vale, ya está. Uno menos. ¿Ya está esto o qué? Ah, no, que queda uno. ¿Queda alguno por allá? ¿Queda aquí uno? No, mira, que te he hecho un hechizo. A tomar por culo. Y voló. Ha salido volando, ¿eh? El vídeo va a durar como 25 minutos, media horita. No quiero que sea tampoco muy largo. En fin. ¡Ay! La música está a tope, ¿eh? Yo no digo nada, pero la música está a tope. A ver, nos está contando lo que pasó antes porque estaba con el ejército contrario, el señor Gerardo. Estaba con el ejército contrario y ahora la han capturado y está contando lo que pasó durante la guerra. Y es lo que vamos a vivir un trocito ahora. Bueno, han hecho una barricada ahí al fondo, así que me imagino que no podemos... Me encanta el de la derecha aquí bugeado sin poder correr. Está corriendo a la nada. Pues nada. ¿Alguna idea? Y justamente hay una ballesta ahí. Justamente. Ahí es donde he muerto como 50 millones de veces. No sé, no se me da bien. En fin, vamos a ir bajando. Eh, cuidado que creo que... Vale, no. Creo que va bien, creo que va bien. Vale, vamos para abajo. Si hay algún lagazo o algo me lo perdonáis. Pero ya os lo he dicho. Eh, cuidado. No, la de plata no. La de plata es la especial. Vamos a sacar la otra. Aquí este. Ah, que hay otro detrás. Puto. Matar por culo. Corre viento, eh. Otro menos. Ahí. Y a tu casa. Como se nota que practico un poco antes, eh. Ah, que le... Oh, que le puedes hacer trocitos. Espera, espera. Que te quiero cortar más, hombre. A ver, a ver. ¿Cómo te corto? Es que... No sé. Buscar aquí. Vamos a coger cosas. Vamos a poner bien la cámara, anda. Vale, vamos por aquí. Y... A ver, por aquí. Hostia, que no te había visto. Y a tu casa. Oye, oye, oye. Te relajas, eh. Hostia. Sal de ahí, señor Gerardo. A ver, a ver, a ver. Creo que por aquí había otro. Hola. A tu casa, hombre. A tu casa, hombre. Oh, he tuneado. Toma ya, finish her ahí. Todo roto. El Gerardo. Me llamaban el amputador de Castilla en sus tiempos mozos. Venga va, puto. Venga va. Te estoy esperando. Oh, me dio. Buah, creo que voy a morir, eh. Cuidado que muero. Estoy un poco jodido, me han dicho, eh. Venga, señor Gerardo. Por favor. Cúrese. No sé cómo curarme aún, ¿sabéis? O sea, es muy gracioso. No sé cómo curarme. En fin, vamos a darle aquí a la baliza. Cargar la ballesta. Porque, bueno, hay que darle a la X. Ahí, ahí. Vamos. Ahí, me está haciendo unos brazos este hombre ahora mismo. Ok. Oh, aparecen más enemigos. Vale, me he curado, me he curado un poco. Me he curado un poco porque he dicho... Cuidado, eh. Hostia. No te había visto, majo. Como podéis ver, los soldados todos son todos el mismo sprite. No, no se han molestado mucho. O sea, esquivar... Que esto... Yo al principio como digo, hostia, voy a hacer la voltereta. Pues hago la voltereta infinita, pero... Eh, que me están dando. Me van a cargarme a este. Y a ti te voy a hacer un finisher, si puedo. Ah, pues no me ha salido el finisher, pero bueno, te mato igual. Te mato igual. Vamos a coger esto. Si me dejan... Sí, aquí. Coño. Quería cogerlo, no me dejaban. Vale, vamos a apuntar. También que... Con la X también, ¿cómo no? Ahí. Madre mía. Este hombre es como un... El... Es como un todoterreno, ¿no? O sea... Lo mismo te carga una ballesta que te hace un conjuro y te mata a alguien. Que no sé, te hace un guisado para comer. Es una cosa impresionante. En la taca. Eh, me dio. Pero bueno. Madre mía. Me ha perdido un poquito a jugar. Aunque no se nota demasiado. Venga, puto, ataca. Ahí estamos. A tu casa, hombre. Vale. Eh... Creo que ya, ¿no? O hay más enemigos. No, pero no. Vale, vamos a lanzarlo. Tenemos que lanzarlo a la barricada para que se vaya a la mierda. Ahí, ahí. Slow motion. Hostia. Qué fuerte está nuestro amigo. Vamos. A ver, tampoco quiero estar aquí mucho. Y sé que me lo estoy tomando muy a broma. Pero si fuera un... No es una serie. Son los primeros minutos. Entonces intento hacer... Pues el gracioso. Pero no. Es... La verdad es que no sé. Nunca había jugado The Witcher. Y dije... Pues no sé. Está a buen precio. Voy a probarlo, ¿no? Y de momento lo que he jugado me ha gustado. Aunque soy bastante manco. En este género de juegos. Pero me ha gustado bastante. Oh, hola, chicos. Vamos a matar a estos primero. Hola, majo. No te mueras, ¿eh? O muérete. Lo que prefieras. Vale, me están atacando con una ballesta, creo. Sí. Ah, se me ha olvidado que con esto se apunta. Vale. No sé, se me había olvidado que tenía que apuntar de vez en cuando, ¿sabéis? Es una cosa que... No sé. A veces se me olvida. Pues vámonos. Bueno, ya sabéis, chicos. Podéis dejarme sugerencias de primeras impresiones en la descripción. Intentaré grabarlas cuando pueda. Vamos por aquí. Muy bien. Gerardo. Vale. Aquí hay otra vez enemigos. Así que a lo mejor se peta un poco. Pero bueno, no pasa nada. A tu casa, boludo. Madre mía, por favor, señor Gerardo. Está usted bastante fuerte. Está petando un poco. Lo que pasa cuando grabas con los gráficos en ultra, pues que peta. Que peta todo. En fin, vamos a coger cositas. A ver. Es que siempre se me olvida cómo se guarda la espada. Vale. Se guarda así. Hay que seguir al rey. Vamos a seguir al rey. Por aquí podría coger algo. Está por aquí. Ok, vamos a continuar por aquí. Oh. Oh. Ha petado un poco. Vamos a usar la de plata. Venga. La verdad que no sé por qué lleva dos espadas. No sé. Creo que una será para... Es que una parece que es de plata, ¿no? Esta parece que es de plata. O a lo mejor es una... Una tiene estocadas más rápidas y la otra tiene estocadas más lentas. No lo sé. Vale. Pues continuemos. Llevan hachas, espadas. Madre mía. Van preparadísimos. O para una guerra o para talar un bosque. Es maravilloso esto. Vale. Se tiene todo guardado. Así que nada. Vamos a coger la tocha. Aquí ya está manchada de sangre. Vale. Aquí hay bastante gente. Hostia. Cuidado con el rey, ¿eh? Que se lo... Que se lo violan. Oh. Estoy desangrándome. Vamos a acabar con los... Pussies estos. Oh. Que te mueres. Que te mueres, puto. Porque me muero yo, ¿sabéis? A lo mejor me muero yo. Está petando esto un poco, me han dicho, ¿eh? Ha sido easy. Ha sido bastante fácil. En fin. No puede subir. Vamos a subir. Anda. Vamos a subir. Si quieres, no sé, Gerardo. Si quieres, subimos. No lo toméis a malo de Gerardo, ¿eh? Lo digo de broma. Luego en plan... Joder. Es que pego unos lagazos a veces cuando carga zonas. Que digo, ¿por qué? Si los hielos pongo en alto y no el ultra. Es que me emociona demasiado. He dicho, buah. Parece que va bien. Pues vamos a jugar. Resistiré o ser colocado como los hielos rabidos que tú eres. Arian Lavalette. No será una tarea fácil. Surrender, Arian. Estarás tratado con honor. ¡Va a plavar, rey! Me ha mirado y me ha dicho, pártelo de la boca. Y yo, voy. Están bien shieldados. ¿Tienes una idea mejor? Voy a intentar entrar. No debería ser difícil si los hielos proporcionan cobertura. Es el hijo de Luisa y el viejo baron. Heir a estas tierras. Está temprado, pero bueno con una sorda. Cuidado. Voy a intentar pensar con él. Vamos para allá, venga. Lirando al ataque. Habla con Arian Lavalette. Vale, vamos a esquivar estas mierdas. Que no nos den. Ahí en plan... ¡Hola, chicos! Soy el Capitán Fiesta. Y vengo... A traeros amor. Amor en forma de espada. En vuestras costillas. Cuidado, ¿eh? Tira esto. Vale, perfecto. Vale, cuidado que no nos... ¡Oh! Te pillé. No. Mierda. Aquí me van a quitar bastante vida. Pero bueno, no pasa nada. A tomar por culo. Otro que sale volando. Me encanta. Perfecto. Me ha quitado bastante vida, pero bueno. Ha merecido la pena. ¡Oh! Otro cuidado. Vamos a... A jugar estratégico. Va, que solo es uno. Venga. Ahí estamos. Sé que aquí, en este juego, hay que tomarse las cosas con calma y luchar poco a poco. Pero ya sabéis que yo soy un locuelo. Eh... ¿Por qué no? Esta bug... No sé. Se ve cómodo, ¿no? Yo le veo al hombre que está ahí cómodo. La verdad. Vamos a subir, va. Te voy a dejar que le doy una pata al cabra así para quitarlo de la escalera. Y se quita, hombre. Vale, vamos con cuidadito. Creo que nos podemos caer, ¿verdad? Bueno, no quiero comprobarlo, sinceramente. Vale. Vale, vamos por aquí. ¿Se puede subir? No, no se puede subir. Vale, aquí hay bastantes enemigos, eh. Así que vamos a concentrarnos. Vale, es una cena. El famoso Gerardo de Rabia. Es de Rivia, pero... Ríndete y salva a tus hombres. Voy a ir de chulito de la vida, aunque luego me revienten la cabeza, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué garantía es ahí que no nos cortará hasta el último? No. Nadie. No ha testificado a mi madre. Ahora, él colude con Nilfgaard. El rey le da un armón. Tienes solo unos hombres bravos y tu honra. En un momento, podrás perder incluso a esos. ¡Escuchas! ¿Escuchas, hombres? El rey envía un heredero y nos vamos a desprender. olvidando la naturaleza de honra y orgullo. Tenemos que elegir. ¿Same o un heredero? ¿Es así que vivirías? ¿Vas a bajar vueltas antes de Foltest? ¡Nunca! ¿Has escuchado, luchador? Esto es entre nosotros. Así sea. Sí, sí. He dicho que entre nosotros, porque si no, luchar contra todo el ejército no me apetece, la verdad. Vamos a hacer un uno contra uno sin camiseta bajo la lluvia. Venga, va, puto, venga. Están todos mirando como le parto la boca a su jefe. Es lo que mola. Ok, ven aquí, puto. Te espero. Oh, me dio. Puta vida. Bueno, esto es uno contra uno. Es un poquito más fácil. Venga, va, venga, venga, chulito, venga. Te he visto yo antes muy chulito ahí. Venga, va, venga, 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 aquí. Venga, 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 ven, ven, ven. Es que es lo único que no te puedes mover mientras te defiendes. Eso no me mola. Vale. Vamos a alejarnos un poco. Es un pussy este, hombre. Venga, va. Ah, vale, me ha atacado en plan punzante. Me encanta porque le estoy dando al escudo en vez de a él. Cuidado que me matará con la tontería al final, eh. Al final con la tontería me mata. Eh, me ha matado. De puta madre. Si es que soy muy malo en este juego. Si es que lo sé. Si es que es para darme de hostias y no parar. Me ha matado porque soy manco, ¿vale? ¿Quieres cargar? Sí, vamos a cargar, anda. Vamos a cargar. Porque me parece esto deshonroso. Apóstame, ya he puesto yo un uno contra uno para que no me reventase. Y me ha reventado igualmente, ¿sabéis? O sea, es lo mejor. Vamos a asaltar esto. Reventa, te salva a tus hombres. Le voy a decir lo mismo. Asaltamos esto entre hombres. Te arrepiento, eh. Madre mía, le estoy reventando la boca. Oh, me dio. Toma ya. A ver, es que si esquivo hacia atrás. Me da igual. Vamos a defendernos, anda. Vale, son tres golpes. Con esto yo creo que bien. Es que no lo estoy dando. Vamos, ataca. A tu casa. No ha sido fácil en realidad. No sé por qué me ha costado antes tanto. ¡Hala! En todo el cocoro. Se va a rendir, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Se han rendido. Han visto. Dice, joder. El señor Gerardo nos va a partir la boca. Como sigamos. Muy bien. En fin, chicos. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Chicos, iba a decir otra vez. Espero que os haya gustado estos primeros minutos. Los primeros del canal. Si queréis más, apoyarlo con un like. Podéis compartir el vídeo si os ha gustado. Y podéis dejar en los comentarios los juegos que queréis que pruebe. Y tengo ya unos pensados. Así que yo creo que puede estar bastante bien como una serie extra. O como vídeos extra. Así que nada. Nada más por mi parte. Un saludo. Y hasta luego. ¡Gracias!